Gente ready, tan ready como tú. Bueno señores, es difícil llevar una dieta balanceada, como dicen por ahí. La gente no entiende lo que es dieta. Eso eres tú. No papá, espérate, porque la gente cree como que dieta balanceada. ¿Y tú sabes lo que es una dieta balanceada? Cacho, bueno, acá se lo sé. Eso no me lo puedes llevar a lo grande. Dime, ¿verdad? Lo grande, un Juan Cite Paul, el que tiene todo lo cual está el mundo. Yo no sé, pero déjenme decirle, mire, aquí está Luz María García. Yo sí estoy preparada para llevar una dieta balanceada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanta mentira en televisión, dime. No me jodan. ¿Eh? No me jodan. Señores, vamos a hablar de algunos beneficios que tiene para la salud comer frutas. Frutas. Por lo menos, usted puede comer frutas. Frutas, que es un ching más cómodo. Para llevar una dieta balanceada. No, no, para llevar parte de la dieta balanceada. Pero aguántate, director. Ay, tiene. Por este muchacho está desesperado. Una escalada mixta de frutas. Mira, antes se decía que había que comer fruta por lo menos una vez al día. O dos veces. Después lo llevaron y que a dos veces al día. Luego que por lo menos tres veces a la semana. Ahora, Eddie, que siete días a la semana. ¿Siete días? Los siete días a la semana hay que comer frutas. ¿Cómo está? Pero nada. Yo lo que quiero hablar es de algunas razones que usted debe tener para comer frutas. Y una de las razones que usted debe tener para comer frutas es que las frutas mantienen tu cuerpo hidratado. Claro que sí. Sí. Por el agua que contienen las frutas. El jugo de las frutas te ayuda bastante a hidratar tu cuerpo. Definitivamente que suave o áspera. Crujiente o suave. La fruta tiene un alto contenido de agua. Que desempeñará un papel importante en mantener tu cuerpo hidratado. Sin embargo, no comas frutas para reemplazar el agua. Todavía debes beber de siete a ocho vasos de agua al día. El agua de la fruta es un bonus. ¿Verdad? Venga, señor director. Eso es un adicional. Me explico. Claro. Eso viene siendo un adicional. Eso no es de que es a sustituir el agua por la fruta. No, porque me comí un pedazo de sandía y ya no me voy a tomar el vaso de agua que me correspondía. No, usted debe de tomarse su vaso de agua. Para usted comer fruta, otra de las razones, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Que mejora la memoria. ¿Cómo? Si come muchas frutas y nunca volverás a perder tus llaves o olvidarás nombres o encontrarás dificultades para concentrarte. ¿Por qué? Porque está comiendo frutas. Atención. Come frutas y aumentarás tu memoria. Las deliciosas frutas son un excelente alimento para tu cerebro. Óiganlo bien, cerebro. ¿Verdad? Así que a comer frutas todo el mundo. Otra de las razones que usted debe tener para comer frutas es que mejora tu salud en general. Mira qué lindo se ven esos guineritos ahí, ¿verdad? El sistema inmunológico de tu cuerpo te protege de graves enfermedades. Y comer frutas te ayudará a estimularlo. Lo que a su vez te protegerá de las enfermedades. Asegúrate de añadir frutas ricas en vitamina C para aumentar tu sistema inmune. ¿Qué te parece, Luz? Eso está súper importante, Luis. Pero hay muchas razones. Y hay una razón súper importante por la cual debemos de comer frutas. ¿Cuál? Que previene la hipertensión. Exactamente, señores. La hipertensión arterial que está padeciendo una gran parte de la población mundial, señores. Y está muriendo muchas personas. Debe comer frutas porque las frutas previenen la hipertensión. La fruta es rica en fibra, por lo que te ayudará a mantener tu sistema digestivo saludable. Al mismo tiempo, los alimentos altos en fibra previenen la hipertensión y la diabetes también. Otra de las condiciones que debe tener para comer frutas es que regula el colesterol en la sangre. También disminuye la inflamación. Así como lo oye, Luis María. ¿Tiene una inflamación? Claro que sí. Las frutas contienen varios nutrientes y enzimas que promueven la salud en general e incluso reducen la inflamación en tu cuerpo. La piña, por ejemplo, contiene una enzima que digiere la proteína llamada bromelina que reduce la inflamación. Eso es solo un ejemplo de los poderosos antioxidantes que contienen las frutas y que combaten los radicales libres que pueden causar todo tipo de estragos. Baja conmigo, señor director. Pero no solamente eso, sino que también las frutas, oíganlo bien, las frutas mejoran el humor. A mejorar el humor, a comer frutas. Como hay tanta gente incómoda en la calle y tanta gente malhumorada y tanta gente guapa, Dios mío, pero la calle esta que no está fácil. Tú no andas en la calle, por lo menos. Esa persona que tiene la mente de zafacón, como dicen, el que está de mal humor tiene la mente de zafacón. Empiezan a comer frutas. Empiezan a comer frutas, ¿verdad? Entonces, lo de la mente de zafacón es porque no permitan que ese zafacón, que usted se convierta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, señores, otro de los beneficios que tiene comer frutas es que te protege contra el cáncer de mama. Así como lo oye. Si comes frutas, si comes frutas, estas contienen, ¿cómo le llaman? Unos nutrientes que te ayudan a evitar el desarrollo del cáncer de mama. Esas enzimas que tu cuerpo necesita para su buen funcionamiento, además de que una de las razones para comer fruta es que reduce este riesgo de cáncer de mama. Y es necesario seleccionar alimentos que tengan carotenoides. Oye bien, carotenoides. Que a la vez fortalece tu sistema de defensa contra el cáncer de mama. Puede ser una taza de papaya picada. Oye bien, papaya picada o mango o cualquier otro alimento rico en carotenoides. Tener por lo menos una porción al día para reducir el riesgo de cáncer en un 17%. ¡Wow, señores! A comer fruta. Y otra de las razones es que la nutrición a la medida. Usted debe nutrirse a la medida. Esto influye que frutas frescas en tu dieta y a la vez proporcionarás a tu cuerpo muchos de los nutrientes necesarios para diferentes funciones corporales. Adiciona un fruto tan pequeño como un durazno en tu dieta y tu cuerpo recibirá fluoruro, postasio e hierro. El fluoruro fortalecerá tus dientes y huesos. El hierro ayuda a la formación de glóbulos rojos. Y el potasio ayuda a producir fluidos que regulan la presión arterial. ¡Wow! Pero qué cosa más interesante. Y sobre todo, si usted come fruta, lo más importante, Luz María, que ahorra dinero. Porque, va conmigo, señor director. En vez de usted irse a un picapollo de esos, coma fruta. ¿Usted sabe la fruta que usted se come con 100 pesos? Por ejemplo, hay alguien que está por ahí. ¿Qué? Que está guapo porque le estamos hablando de fruta. Le estamos hablando de comer fruta. Y ese hombre lo hago con su picapollo. Enfermo. Enfermo, diría yo. Enfermo con su picapollo. Pero cada quien... Pero te sale más económico comer tu servicio de fruta. ¿Verdad que sí? Así que... Pero te está apartada de fruta. Bueno. De todas formas, señores, miren. Yo le quiero presentar este video. Pero oigan bien. Aunque usted no lo crea. Las frutas, los vegetales y un sinnúmero de alimentos que nos da la tierra. Tienen colores. ¿Colores? Claro. Si te fijas, ¿de qué color es el mango? Amarillo. Y verde. Y verde. ¿De qué color es el guineo? Verde. Amarillo. ¿De qué color es la lechuga? Verde. ¿De qué color es el repollo? Blanco. ¿De qué color es el tomate? Rojo y verde. ¿De qué color podría ser la tallota? Verde. Verde, ¿verdad? Y la berenjera. Morada. Entonces, hay un sinnúmero de frutas que todas tienen sus colores al igual que los vegetales. Pero vean este hermosísimo video que les queremos presentar para que usted sepa qué fruta o qué vegetal comer cuando usted quiera saber qué le hace falta a su cuerpo. Adelante, señor director. El primer grupo son los alimentos verdes. Los verdes. Los verdes. Por ejemplo, tenemos acá el cebollín, tenemos los pimentones, los pimientos, tenemos el aguacate. Aguacate. Repollo. Repollo. Acá, ayúdame. A ver. Esto básicamente puede llegar a ser, esto es como albahaca. Albahaca. No, 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 mentira. Mira, 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 mira. Lechuga. Esto es lechuga romana. Brócoli. Brócoli. Tenemos los céleres. Todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Están llenos de magnesio. Ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿de qué nos sirve el magnesio? El magnesio es sensacional para nuestros músculos, para los dolores musculares, para aliviar los calambres, para aliviar también el dolor en los huesos y el estrés. Muchas veces, tanto estrés, tanta preocupación, tanta deuda se nos acumulan acá y esto nos va a ayudar a aliviarlo. Por esa razón, tenemos que incluir alimentos verdes y el color verde en todos nuestros platillos. Y el magnesio hay que combinarlo con la vitamina D para que en realidad haga su trabajo correcto. Exactamente, amigo mío. Pallito. Ahora, hablemos de los colores amarillos y naranjas. Muy bien. Ya que te estás hablando de la vitamina D, de la vitamina A, del betacaroteno, vamos a hablar de los alimentos amarillos o naranjas. Exacto. Acá tenemos, por ejemplo, las naranjas. Que riquísimas, hermano. Tenemos la papaya o la lechosa. Que aunque está la verde, así por dentro es este color... Y color anaranjado. Correcto. Tenemos también el melón. Melón. Tenemos la zanahoria, que es sensacional. La calabaza, que acabamos de comer calabaza todo el fin de semana. Seguro. Y tenemos el camote. Por todos lados. Tenemos el camote. Camote. ¿Qué es lo que sucede con esto? Son ricos, como lo dijiste tú, en vitamina D, vitamina A, betacaroteno, que nos van a ayudar a la piel. Señora, si usted quiere mejorar esa piel, quiere mejorar la apariencia de la piel, las manchas que tiene, el estiramiento de la piel después de haber bajado de peso, lo ayuda muchísimo la vitamina D y la vitamina A que contienen estos alimentos amarillos y naranjas. Sensacional para protegerla también de los rayos ultravioletas del sol. Usted tiene que proteger la piel porque si estamos cada vez envejeciéndonos y poniéndonos más viejitos todos, tenemos que consumir estos alimentos para mejorar la apariencia de nuestra piel. Y que no parezcamos una arruga, como ya lo dicen, como una paza. Oye, ¿pero qué me tienes que decir de los vegetales blancos? Aquí van. Ese es el tercer grupo, son los vegetales blancos. Como vemos acá, vemos la cebolla, vemos el cucumber, el pepino, vemos el ajo también, champiñones o hongos. Los champiñones son riquísimos. O setas, como lo dicen en Puerto Rico. Sí, setas, sí, dale encima a nosotros. Coliflor, tenemos también el plátano y las manzanas, cuando las abrimos también, que son blancas junto a las peras. Tiene toda la razón. Lo delicioso de esto es que nos van a ayudar a las enfermedades cerebrovasculares. Nos van a ayudar, amigo mío, a bajar la presión en la sangre y a la memoria. Son sensacionales, entonces incluyámonos en nuestras comidas. De pronto estamos cocinando y no sabemos cómo incluir un vegetal blanco. Pongámosle ajo, pongámosle champiñones, pongámosle coliflor, hagamos puré de coliflor. Diferentes ideas para poder incentivarnos a comer. Un pedacito de carne con una salsita de champiñón por encima. ¡Qué delicioso! O en el desayuno también podemos incluir la manzana, podemos hacernos un smoothie con nuestra proteína. Podemos incluirlo de diferentes formas para que existan diferentes colores y diferentes nutrientes. Y por último, tenemos acá los alimentos rojos, ¿verdad? Los rojos. O púrpura morados. Ayúdate por aquí porque... ¡Ay, Dios! Para otro lado, que no era. Ok, ya estamos aquí. Entonces, acá tenemos los del color púrpura o morado. Son sensacionales. Este es el color del corazón y eso es lo que nos va a ayudar a todas las enfermedades cardiovasculares, como tenemos la manzana, tenemos los pimentones, tenemos la patilla. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico? Este es de sandía, se le puede decir. Sandía. En México también dice sandía. Melón le decimos nosotros también, melón. 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 Entonces, tenemos también los blueberries, los cranberries, tenemos la ovita, las berenjenas acá. Las berenjenas a veces son bien ricas. Las remolachas. Depende de la persona que las prepare. Sensacional. Estos son increíbles porque están llenos de licopeno. Tú sabes que cuando yo era pequeño agarraba la remolacha y me la comía en rabanitas así. Ahora no lo hago ni más. Yo pintaba con la remolacha. Ay, Dios mío. ¿Es ok? ¿Estás bien? Mi mamá me la va la oreja. Entonces, los beneficios de esto son todos los beneficios cardiovasculares. Nos van a bajar los riesgos de enfermedades del corazón. Igualmente, como lo dijimos hace rato, nos va a ayudar a envejecer mucho mejor también. Por supuesto. Por la cantidad de licopeno que tiene. Es importante tratar de comernos los vegetales, querido Johnny, y las frutas con la piel, con la cáscara. Ah, eso me estabas comentando antes. Porque allí es donde está la mayoría de la fibra que tenemos y esto nos va a ayudar a mejorar pues nuestras idas al baño y a estar pues un poco más fluidos. Fluidos y tropicales y gozaderos, señores. ¡Inteferible!